¿Qué tal amigos de Gasosando? Nuevamente con un video más y ahora un paquetito que nos acaba de llegar que lo creíamos perdido duró como dos semanas en la aduana y pues hablé con el vendedor me dijo no espérate espérate que a veces así se tardan los paquetes bueno pues gracias a Dios llegó y es un paquetito que pues estábamos esperando con ansias porque nos animamos a comprarlo y ya saben oferta oferta vamos a abrir aquí como ya pueden ver en el título del video pues ya sabemos que son los micrófonos verdad unos micrófonos que pues yo anduve viendo investigando y yo quería una calidad precio no o sea que tuviera un precio accesible y que tuviera una buena calidad de sonido porque pues también hay muchos en el mercado de hasta 150 pesos 200 pesos que ya los están vendiendo ese precio porque ya no se venden porque la calidad es muy mala o sea realmente como los que tenemos aquí en el canal que realmente la calidad es muy mala ya le entendí como se maneja pero aparte de que mi celular ya saben que no agarra este no agarra el xiaomi no agarra este micrófono externo al menos mi modelo que es el modelo redmi note 5 yo sé que van a decir el que se estábamos y para el folded maaria que eso es el Porky mark iceеж three y si aquí si tuve que meterle el cúter porque está muy bien en balado con sus burbujas que ya no sirven ya se aplanaron todas porque desgraciadamente en paqetería demi como pues realmente nos avientan los paquetes yo no sé Katie's pero pues bueno miren o sea nada más para que vean realmente cómo este golpe No es un golpecito cualquiera ¿Verdad? Miren, golpeadas todas las esquinas Eso quiere decir que el paquete Pues fue aventado Miren, otro golpe por aquí Otro por aquí Miren, otro golpe por aquí O sea, otro golpe por aquí Todas las esquinas, o sea, estamos hablando de Ocho esquinas que fueron golpeadas Aquí en medio, pues miren Aquí está un golpe aquí en medio Pero Dentro de lo que cabe Se ve más o menos, ahora bien ¿Habrá sido abierto en la aduana? Me imagino que sí, ¿por qué? Porque no trae sellos De garantía ni arriba ni abajo Pero no se Siente también, no se siente El pegamento del sello de garantía Lo cual me indica Que a lo mejor no traía sello de garantía Estos Los compramos directamente En la tienda Bueno, al menos era una tienda En AliExpress De Saramonic Era tienda Autorizada ¿Verdad? Para vender Y Pues dijimos Vamos Ahora que estaban en oferta Muchas cosas Nos animamos Y dijimos Va Va, va, va Mira Vienen Estos micrófonos Ya los quiero sacar Ya los quiero sacar Ya los quiero sacar Mira, Saramonic Cuatro en uno Wireless Microphone System O sea que es un micrófono De wireless De Inalámbricos Dice Connect To 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 Conectados De base with Un receive Ok, son Dos transmisores Un receptor Me encantó el modelo El modelo Me encantó La verdad No me están pagando nada Saramonic Pero bien por este modelo Felicitaciones Miren Aquí se ven piquetes Aquí se ven unos piquetitos Quiero que chequen el dato Miren Esto no es normal Esto no es normal Si ven Y ¿Por qué? ¿Con qué se hizo eso? O sea ¿Con qué se hizo eso? Ahora En la bolsa No tenía los hoyos Al menos no me percaté Pero no parece que no No tiene hoyos La bolsa no tiene hoyos No sé si también pueden Obviamente Reembolsarlos ¿Verdad? Pero no tiene hoyos la bolsa Pero estos piquetitos Si está raro No sé si son regresados También que los hayan regresado Porque ya saben que Todo lo que ponen en oferta Es porque los regresaron Por algo O porque se perdió el paquete Y no sé qué onda Aunque dicen que Los paquetes que Perdidos Luego los venden Por ahí Ya ven que hay lugares Donde está el montón De bolsas De paquetes extraviados Los dan muy baratos Desgraciadamente Aquí en el rancho Pues no hay eso ¿Verdad? En la Ciudad de México Creo hay uno Que vi ahí A Coreano Vlogs Por cierto Que se metió A comprar chucherías Pero aquí no hay Entonces Esto me preocupa Porque estos piquetitos No es normal Lo bueno Que lo alcancé a ver Porque si no Luego no me iban a creer Miren Este es el modelito Ya afuera Trae su Gato muerto Que le llaman Yo no sé Por qué le llaman Gato muerto ¿A quién se le figuró Un gato muerto esto? Más bien Se me figuró Un puerco espino Algo así Es la que capta La imagen más nítida No sé cómo estarán Manejándose por ahí Estamos viendo Que tiene también Entrada para Los teléfonos Iphone Todavía no me acuerdo Fíjense No me puedo aprender Este nombre Light No sé qué se llama Esta entrada Y esta es la entrada Nueva La tipo C Y estos son De De plug 3.5 ¿Verdad? Para las cámaras Estas Que también se podría utilizar A lo mejor Para un celular No lo sabemos Pero bueno Dice que dos años De garantía Chequen el dato O sea Dos años De garantía Es increíble ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues obviamente Yo creo que No sé El modelo es el Blink 500 V2 Plus Este es el modelo Aquí vienen Las características ¡Ah! Canijo Vienen en español ¡Mmm! Vienen las que ¡Eh! Mis Saramonic Vienen en español Características Dos niveles De cancelación De ruido Dos niveles De cancelación De ruido Porque yo vi El video De otros Youtubers Que hicieron La prueba Y Y nada más Ponían Un nivel De cancelación De ruido Y no se bajaba Todo el nivel Entonces yo decía ¡Mmm! Todavía se Pero bueno No importa ¿Verdad? Si no tiene una cancelación De ruido muy buena El sonido Si se oía muy bien Nosotros vamos a A ver en otro video Que tan buen sonido Tiene Porque los tengo Que probar No puedo Hacer la El test Así nada más Ahí se va Tengo que usarlos En el Terreno De trabajo Estos si son Para el canal A mi me gusta Decir la neta A mi no me gusta Andar Poniéndome Sombreros De nada Hemos traído Cosas aquí Que son del trabajo Estos no Estos son del canal De Gasosando Gracias a todos Los amigos Que comentan Que se suscriben Que dan Esto le estamos Invirtiendo al canal Pero no se Si capte el micrófono Acá arriba De este celular Es que nos va a tocar Recomienden Celulares Recomienden Celulares De alta gama Me gusta el Xiaomi Bueno No gama alta Alta No 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 Nada de iPhones Nada de Mira el iPhone Y el Sony No me gusta nada Verdad Tiene que ser Android Y de preferencia Para mi Mi gusto El Xiaomi El Xiaomi El Red Nut Es el que Yo no se porque Le agarre cariño Al Redmi Nut No se porque La neta Pero Denme recomendaciones Porque quiero Tener una super calidad En cámara Con un celular Bueno Estamos ya ahorrando Para comprar un buen celular Para el canal Y darles ya Pues ya estamos en 2024 Esperemos ya que Para el 2025 Ya tengamos un Buen celular Que me de una buena calidad Tengo una cámara Que me regalar Bueno Me regalaron Entre comillas Este Que es profesional Pero No se Necesitaría ver Como Poder grabar El video Aquí en este pedazo Tan corto Porque Es una cámara Pues estilo Reflex De las grandes De este tipo Y En realidad Venía dañada O sea Trae daño De Los botoncitos Donde haces Los cambios Y eso Y no la sé utilizar Mi hermano No sé utilizarla Miren Dice que es para Iphone Y para Ipad Pero pues para Para Android Este Este es Iphone Me imagino que También para Android Debe de ser Porque yo vi Que utilizaban Android Por ahí Bueno Seguimos con las Características Porque me estoy Yendo Estoy platicando Con ustedes Como Muy Ya me estoy Este Desplayando ¿Verdad? Estoy siendo yo Ya A ver Vamos a ver Corte El ruido De baja Frecuencia Común Mediante Dos niveles De filtro De paso Alto Ande Canijo Eso es Aparte De los dos niveles De cancelación De ruido Porque es un Corte Dice Corte El ruido De baja Frecuencia Ese es otro Mediante Dos niveles De filtro De paso A no ser Que sea lo mismo Que dos niveles De cancelación De ruido Luego ya ven Que para ponerle Más letritas Luego dice Posibilidad De cambiar Entre salida Mono Y estéreo Que es lo que Se ocupa Para cuando Hay una entrevista Les gusta poner El audio De un micrófono En un canal Y el audio Del otro Micrófono Del entrevistador Y del entrevistado En otro canal Para que Para eliminar Ruidos internos Intermedios ¿No? Ruidos intermedios Entonces eso se hace Muchos Es más trabajo Es más trabajo Porque luego Tienes que pasar Los canales A estéreo Tienes que Hacer mucha edición ¿No? Y otros Pues lo que hacen Es que directamente Lo meten En estéreo Para 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 ya no tener Que hacer Ese Ese movimiento Y ya nada más Cortan Y pegan El video Lo editan Ponen Pues este Logos Ponen todo lo que Entrada Salida Música Lo que quieran Poner Ok Y Después dice Por acá De este otro lado Tecnología Posibilidad De cambiar Posibilidad De cambiar De entre De ese Ya Tecnología De salto De frecuencia De 2.4 Gigahertz Esto para Cambiar Automáticamente A un canal Óptimo Distancia De operación Inalámbrica Que me parece Una exageración Pero Algunos Llegarán A utilizar Esta Distancia De 150 metros Que Pues obviamente Sería como Para un teleobjetivo Muy amplio ¿Verdad? Una cámara profesional Que te esté grabando Desde muy lejos Y tú estar hablando O sea Te vas a ver cerquita Pero el camarógrafo Va a estar lejos Y obviamente Eso se utiliza Como para Pues Los llamados Este Paparazzi Y esas cosas Que el paparazzi Puede ir Sin estarse grabando Sin nada Se para adelante Enfrente De De alguien Que quiera Información Hacerle algunas Preguntas Y desde otro ángulo Los están grabando Para eso Se utiliza La distancia O a lo mejor Para Si estás tú Que no puedes El camarógrafo Tiene que estar Con todo Con todo el equipo De cámaras Así En En un Escritorio Conectado a la luz Y todo Y no puede ser Movible Pero tú Si te puedes Mover A distintos Puntos Donde Desde allá Te estén grabando También pudiera ser Es decisión Es cosa Por ahí De producción Y desde otro lado Estamos viendo Que dice Graba audio HD High definition A la frecuencia De muestreo De 48 kHz Bueno Muy bien Y pues es lo que tiene Por aquí En las características ¿No? Nos dice aquí Que trae Dos transmisores Un receptor Trae una Caja de carga También Trae un Cable Ah no Es un adaptador USB C Tipo C Que es el que estábamos viendo Por acá De este lado Y También trae Un MFI Certified Light adapter Ok Es Lighting Este es el lighting El de los iPhone Certificado Dice que es Entonces el conector Certificado Para los iPhones O sea que Si lo va a detectar Los iPhones Porque luego También si viene El adaptador Medio Piratita Pues el iPhone No lo quiere detectar También cuenta Con un USB A A C Un cable USB De A A C Dice por aquí Y luego Otro cable De 3.5 Milímetros TRS A TRS Y luego Y luego Trae uno De 3.5 Milímetros TRS A TRRS Que es el que trae Las tres rayitas O sea que me dice Que trae Dos cables Este Este Tres cables Uno Dos Tres cables Según Vamos haciendo cuentas Tres cables Trae Magneto Trae Magneto Para pegártelo Así Que a mi no me gusta Nada Dicen los otros Youtubers Si es que lo pones A veces uno anda Ajetreado en el trabajo Y todo Anda por ahí Y Siento que se cae Siento que se cae Mi hermano Si es que Se llegara a utilizar A mi modo de ver Debería estar el micrófono Adentro Y el imán afuera Por si se te cae Se te caiga la panza ¿No? ¿Tú qué crees? Para darse cuenta Porque luego también ¿Qué tal que el entrevistado Le hace así No se da cuenta Y lo tira O andan caminando Por ahí No Es muy Muy preocupante Esa situación Bueno Y también trae por aquí Son dos magnetos Dice dos magnetos Dice Carrying Carrying Push Uno Y Esto que otra cosa Que no sé qué es El Full windshield Trae dos El Ah Fíjese Full windshield Y otro Le llaman That That Cat That Cat No sé qué Muerto Gato muerto No sé qué Pero bueno Vamos a A sacar esta situación Aquí para que lo vean En el canal Chequen el dato Mis hermanos Así viene Esto se ve Usadito Esto se ve Usadito Será Será acaso Que lo Utilizaron En la Aduana O sea Esto se ve Sucio A mí que no Me digan A mí que no Me cuenten Porque me Mienten A ver Aquí vamos a ver Esta caja ya no Trae nada Ok La ponemos aquí Arriba Ahora Esto Pegado Si está pegado Pero Pues se puede sacar así No se ocupa despegar No Pero el papel Yo aquí lo veo Lo veo Sucio Maltratado Lo veo Miren acá también A menos que como es papel Como tipo cera No Pero miren Yo le hago aquí así Y no se daña Si ven No se daña Se raya Pero no se Despinta No se hace como aquí Miren Aquí se ve Mal Punto malo Por ahí Digo No está despegado Pero pues como vemos Se puede sacar Aquí miren Aquí si se ve Marcadito De la forma Del de este Pero bueno Vamos a darle El De la duda ¿No? El beneficio De la duda Trae puntitos De suciedad No creo que Sea normal ¿Verdad? Vean Punto blanco Que puede ser De la caja Puede ser De la caja Beneficio De la duda Beneficio De la duda Damos una Limpiadita Vean Estos puntitos Estos puntitos Son De desgaste De desgaste Que me quieren decir Que a lo mejor Si está así Miren Esto fue lo que pasó aquí Pudiera ser Los Los puntitos Estos No me da La distancia No No me da La distancia O sea Que eso no es Además Recordemos Que esta caja Venía arriba Por lo tanto No puede ser Miren Aquí vienen Los puntos De la caja Los agujeros Si llegaron aquí Que maldad Que maldad Que maldad Dios mío Porque hacen eso Maldad a la gacha A la gacha Aquí podemos ver Que si tiene Su protector Pero también Se ve como A ver Un zoom Más Para que se vea Más o menos Vean Se ve basurita Si ven Se ve basurita Como si hubiera Sido Quitado Y luego pegado Otra vez Porque se ve Polvo ahí Quiero pensar Imagínome yo Espero Que algún Youtuber Los haya Comprado Haya hecho El review El unboxing El review Y los haya Regresado Quiero pensar Acá tenemos Más basura Que si se supone Que esto Los cierran En un lado Y luego Lo meten A la caja No debería De haber Basura En el interior Estamos de acuerdo Pero bueno Repito Estaban En oferta No le echo La culpa A la tienda No le echo La culpa A la tienda De estas situaciones Pero Estaban en oferta Y me puede Indicar Algo así No Vamos a extraer Por aquí Uno de los Micrófonos Tiene su sello Tiene su sello Ojo Que esto No me indica Que no se lo Hayan quitado Pudiera ser Que se lo hayan Quitado Pudiera ser Que no Porque Vemos que hay Agujeritos Ahí abajo Adentro Enfócate Ahí se ven Los agujeritos Que son También Como es De solapa Miren Aquí Esto está Muy bien Es como Un tipo Una pinza Con tenedor Con trinche Que entran Los orificios Para agarrar Bien la tela Y también Que no se esté Moviendo Muy bien Por esa Ahí se pueden Ver los orificios Pero también Se puede ver Como que no está Bien pegado Aquí Vamos a ver esto Si ven Como que no está Bien pegado Ahora Vamos a sacar El otro Para que veas Como viene Vean Este si viene Bien pegado Si ven Este si viene Bien pegado Por lo tanto Me indica Que pudieran Haber utilizado Uno Y el otro No Este si viene Bien pegado El otro Yo Lo Trate de pegar Pero Estaba La burbuja Si pueden ver La burbuja Del orificio También Y aquí Tenía Una burbuja También Como si Si lo hubieran Destapado Ahora No sé Yo Si a la hora De quitarlo Se Ya no se pueda pegar Y yo estoy haciendo Un Se siente Se siente Un imán aquí Ah y aquí lo trae Lo trae puesto El imán Y los imanes No van acá No me acuerdo Del otro Unboxing Del que vi yo En youtube Pero estos imanes Están buenos Pero no Caben aquí No 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 caben Están si deben De ir aquí Yo creo Yo ya estoy Haciendo Chismes Ya estoy Haciendo Yo Ahora Aquí creo Que venían A ver Ahí está Díganme si no Creo que deben De llevar aquí Un Un plastiquito En los micrófonos Creo Si no trae Estos plastiquitos Y si lo debería De traer Es que si Fueron ya Abiertos Si fueron Utilizados Este pues No es necesario Quitárselo Pero también Pareciera Pero no es necesario Digamos que este así Venía con Basurita Desde la fábrica ¿No? Desde el ensamble Desde la fábrica De ensamble Digamos que así Venía ya Pero si aquí Llevaba unas Y no las trae Eso me indica Que ya fue Abierto Ahora aquí Tenemos Estos conectores Que van En Lo que es Este Que es el receptor Que el receptor También tiene Su plastiquito Por acá Atrás De este lado Y vean Como se ve Burbujita aquí Si la ven La voy a apachurrar Miren Ya la apachurré Muy bien tarjet Bl audio Y Mutas Miren bebé Miren Miren